Bueno, aquí pueden ver cómo la luz da hacia adelante solamente no molesta absolutamente nada la vista y ese es el sonido que produce prácticamente nada es súper amplio cabe, qué sé yo un 707 un 144 fácil, es súper amplio y tiene lo traté de hacer un diseño súper súper aerodinámico para que quede un poco estético pero, sí, estoy súper contento con el resultado bueno, aquí aquí le coloqué unas patitas para firmar el cable este tiene encendido, como lo vieron pero el otro no, el otro inicia aquí con el con esto ahí se apagan las dos se apaga el el exacto ahí se prende y este se apaga bueno, voy a trabajar de día y ahí está, yo creo que ah, me faltó aquí, en este lado me faltó ponerle una cosa para poner el aerógrafo y no sé acaso pintarlo quizás lo barnice pero eso tengo que ver y eso sería todo así así